La enfermedad cerebrovascular, que en definitiva es el ACV o el accidente vascular cerebral, es una entidad que en el mundo tiene un papel preponderante en la morbimortalidad. En nuestro país es la segunda causa de muerte y dentro de las enfermedades vasculares es la primera causa de muerte y de secuelas devastadoras, de todo tipo. Además es una enfermedad que también puede llevar a otro tipo de complicaciones, como en las secuelas, sobre todo en la parte de secuelas neurológicas del trastorno del habla, del parálisis, de miplegia y también posibilidades de que es una enfermedad que puede llevar a demencias. En otras oportunidades, para ejemplificar justamente la importancia que tiene, decíamos que cada seis segundos en el mundo una persona está sufriendo de un ACV. Todos los ACV tienen factores comunes que tienen que ver con enfermedades no transmisibles, como la edad, el sexo, la raza, que dependiendo, digamos, de cada país es diferente. Y factores prevenibles, que es lo que nosotros queremos insistir, ¿verdad? Los factores prevenibles y que puede llevar a un ACV, que se llaman factores de riesgo mayores, son la hipertensión arterial, el tabaquismo, los trastornos de los componentes de las grasas de la sangre, el alcoholismo, el sedentarismo, la diabetes, es decir, todos esos son factores de riesgo vascular que son fundamentales de tratar y corregir y controlar a los efectos de prevenir el flagelo, lo que significa tener un ACV. ¡Gracias!